No podemos entrar aquí. Vamos a entrar hoy. ¿Y esa cosa qué es? Inventamos el maldito viaje en el tiempo. Podemos hacer lo que queramos. ¿Seremos tan ricos? Adoro viajar en el tiempo. ¿Todo te gustó? Sí. Hubo un accidente aéreo. Robos, incendios, nada de esto había pasado. Porque lo que hallamos se creó una reacción en cadena. Quiero averiguar cómo regresar más años en el tiempo. Podría matarte. Bienvenidos al ayer. Solo en cines.